En la parte hidrológica propiamente dice que vamos a medir, vamos a medir la precipitación, vamos a medir cuánto pasa a través del docel de los bosques, cuando hay bosques, cuánto llega al suelo, cuánto escurre superficialmente por el suelo, es decir, la escorrentía superficial, lo que no infiltra en el suelo, cuánto del agua que llueva sí infiltra en el suelo. Cómo es la humedad del suelo, vamos a medir el agua dentro del suelo y abajo al cierre de las cuencas, es decir, en la parte de los drenajes, medimos cuánto salen de las cuencas. Eso nos permite conocer cuánto del agua es utilizada por la vegetación para los procesos de transpiración y en la evaporación y cuánto del agua que entra se produce, entre comillas, rinde las cuencas. Y vamos a comparar entonces entre diferentes tipos de ecosistemas naturales no intervenidos y cuánto rinden estas áreas que sí son intervenidas. Gracias.